Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Ríos y estoy concursando por Hacer la Chica y Venezuela 2012. Contestando su pregunta, ¿qué película de Disney escogería para doblar y por qué? Bueno, escogré la Cenicienta, ya que además de ser mi película de Disney favorita, me identifico mucho con ella porque es una chica romántica, apasionada y sobre todo muy senadora. Gracias.